buenas gusta mi nueva mascota un lobo enorme es que lo digo que es enorme esto antes de no sé qué parche era una montura parece que la han convertido en una peta es que es que una montura era una montura que tanto que me pide el lobo el jabalíes bueno no sé qué han hecho ni por qué lo han convertido de montura en una pet porque es que no tiene sentido son cosas que hacen que te queda a cuadro el caso que bueno si alguien quiere como mascota un lobo enorme blanco vale estamos en la zona de los más culo beige van se en la zona donde nacen los más que son los los pequeñines esos aquí un poquito a la izquierda está lupus cana que es la zona donde nacen los los medios hombres lobo no es exactamente bien bueno pues esta mascota acercamos más poco el caminito para que ha llegado un momento donde está grieta hay que pasarla con un puente que es donde estamos vale no exactamente donde hace pero pasa por aquí no tengo ganas de buscarlo porque hay un montón de jabalíes y no quiero ver en zona de nacimiento pero si esperamos aquí antes después pasa vale es el encuentro pero tarde un rato de españa porque éste la acaba de cazar ahora mismo y estaba agranda olvide pensando ver una montura pero es que lo han modificado y de montura pasaba mascota que asco yo venía en plan más montura pero no en fin voy a esperar un poquito a que vuelva a salir y de paso voy a intentar a ver si encuentra la zona de españa o que decían que era largo al lado de un árbol y que luego se ponía a caminar a ver si la encuentro vale si da igual porque mira por donde viene lo veis ahí arriba el caso que si os ponéis si no es que me complica la vida directamente y no sabéis dónde sale como por ejemplo en mi caso os pone en el puente y por esta zona pasa es que él viene lo veis que viene por ella y no molestan los bichos estos grandes que están incógnito por la zona su nombre es este snow fox salinta voy por él está fuera de zona de jabalíes ves es un boss supongo que tropeará y tal pero aquí viene no fuera otra cosa echamos nuestros colores a la saca ya lo tenemos 9 8 0 cachis esto me ha sido mejor y ahí lo tenéis las skills pues me imagino que serán las mismas de las mascotas y en grado verde en grado azul lo sabe esto en grado morado salen estas que vienes a la misma creo que básicamente son casi todas iguales no he visto más cosas que tengan aquí diferentes pues bueno aquí os dan esto que yo os aseguro que era una montura que la modificada p de hecho fijar el tamaño que tiene es que era una montura no sé que han hecho para convertirlo en pez pero en fin me han desilusionado pero bueno aquí tenéis cómo conseguís esta montura lo veis la montura perdón mascota lupus cana o fijar en la grieta y cuando cruza el camino por aquí os paráis y entonces pues llega nace al lado de un árbol pero yo no no sé por dónde está el árbol y paso porque hay una cantidad de jabalíes tocando las narices que me da pues nada voy a por otra cosita por ahí